Estamos en una excursión militar, esto con motivo del centenario de la Constitución. Estamos visitándolo aquí en Ilán, Ilán, en Veracruz, en Boca del Río. Y bueno, aquí estamos con Daniel y nuestro amigo Salvador. ¡Gracias! 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 La orden es funcionada como fundamental, ya que a partir de ella el perro iniciará con su trabajo siempre a la orden de su manejador. Durante la realización de este tipo de evidencia se refleja el acto grado y el tratamiento que existe entre el perro y su manejador. ¡Gracias! 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 ...a Sharp installation y hacia laooallería. Tenga miedo, tenga miedo Van a reentrar el físico De su momento Deja llevar por vivo Todas las actitudes de los agitadores Vemos que aunque llegan Con su actitud agresiva Nuestro cachorro, muy sereno y tranquilo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su manejador Así se le está indicando, que no hay ningún problema Vemos con la misma actitud Pero ahora siguen Reciben también Ellos la agresión, ¿verdad? Fue muy bien Pero ven acá, ¿no? Porque eso viene Fuerte el aplauso Por favor, amigos Fuerte el aplauso, claro que sí, amigos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!